yo lo trajiste doble arma no sé algo yo le hago tirado por el tren porque recuerda que tienes que usar el yoga adiós el el scorcher mira yuca toma usa esto usa esto en el que va en el que vas a usar ok dame un cuchillo en el que va a usar el que va a usar usa ese dale boca ya voy a utilizar la caja dale wey y ahí usé la caja a la tumba para darle las cosas a la tumba pues vamos a marca la tumba marca la tumba aquí cerquita mira yuca esta es la que se va a ver esta que está aquí mira a ver es legendaria ya ahorita yuca si claro esa es la que yo quiero la pistola es legendaria voy por ahí oca voy por ahí vale que aquí hay un brinco también dale wey estas son las balitas si las si las ok dale wey yuca coge esa claro guay voy a usar me pega ahí esta la demolición infinita ahí esta la demolición infinita ahí esta la demolición ahí esta el otro scocher ahí esta la otra la otra este el otro cuchillo la otra el otro cuchillo espera yuca aquí un cuchillo yuca yiii tengo un cristal nivel 3 si alguien lo quiere bueno el que lo quiere que lo coja le da mejor al chakapunch esto esto Yo puedo quitar la impacto eléctrico, ¿no? Sí. Ya hay gente haciendo los cristales, ya. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Hacer el mono. Yo voy a coger el bounty, pero voy a tratar a ver si hay un cristal. Para que nos dé los puntos rápidos del cristal para las bebidas. ¿Cuál cristal va a coger? Cualquiera que no esté cogido, porque lo que hay son dos, pero hay más, pero aquí nos dan más puntos. ¿En dónde? En la zona 3 nos dan más puntos. Oh. Ah, si todavía no está hecho tan de bueno. No, ya nos activaron ya. Ya activaron el primero. Ya activaron el primero y ya activaron el segundo. El que queda es el deleto a los oscuros. Gracias, no vamos a ver. No, ya activaron el segundo. yeah we all do hey anybody want to do the anybody want to do the easter egg for the weapon for the SDG the what? anybody want to do the new weapon schematic the SDG weapon don't really need anything out of the new one yeah they got a new one this one the one that I'm using right now behind you behind you see the SDG look SDG it doesn't change color whenever you put the pack a punch how do you have that? you already have it? yeah yeah no the SDG is a new one it's only you can get it in the dark eater there you go buddy it's a legendary on the floor I appreciate it man I got another one if you want to look I got another can I join you? yeah you can go join us we're going look we're going to get we're going to get the SDG yeah yeah I did it already you did it already my buddy my buddy two of my buddies need it it's all good ok 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 pues el dice que lo hizo tambien ok buddy i got you buddy i got you ok buddy vamos ya ay maldito llegaron dos playas ok voy ahora wey ya estoy aquí ya wey a ver para acá ok thank you to you ayer 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 Ah, maldito. Se te va metido. ¿Ya tenías que haberse muerto? Mhm. ¿I me he he? No. No, es un hombre. Me he he. Yes, iba a ser. aquí tengo esto 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 y esto cuando ocupas el eléctrico y si le pones a otras cosas no se le va? no, no se le va hay que llevar el cosito de los huevos no? si uno pero eso lo hacemos después y 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 Sí, puede que sea, dame ¿Qué? Se me había empezado la guía A ver Miren Tienen Sí 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 Ustedes tenemos. Tú tienes que irse a dar. Es solo ahí, ¿sabes? Sí No, sí 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 Hey, buddy, listen, I can invite you, but we're going to a Dark Eater to get the weapon, the blueprint. If you would like to join, I can invite you. ¿Vale, la sangre? Huh? Ah! Four terminades! Turnkeeper! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Necesitamos la escoltura ¡Van a Rosita! ¡Pink! ¿Tienes una escoltura? ¡No, estoy bien! Nos tenemos escoltura aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que veo que Rosita no va para ningún lado Oye, mira ¿Qué pasó? Sí, porque él está usando el detonación Cuando usas el detonación así los mata de rápido Cualquier cosa nos mantenemos juntos toditos Por si acaso es Rosita No, no digo yo Por si acaso es Rosita este No lo va a hacer Porque yo lo veo a él en la zona 2 Abandonamos grupos Yo estoy completando Yo estoy completando contratos Ok Yo no necesito dinero Ok, ok Pues ya tenemos 4 Yo creo que con 4 podemos pasarlo Además lo más menos gente Menos duro Menos duro? Ok, 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 ok Él la tiene también Él dice que él la tiene ¿O sí? Sí Yo la tengo también Es la que yo estoy usando ahora Yo tengo un montón de cosas para botar Para ayudarme de revividor Para llevar un jogger Y catch mi bolita Necesita self-revanse y jogger Eso es obvio Lo único, ¿no? Eso es lo único que voy a poder descargar Quarto torre ir tengo ¿Cuál hook por ti es un prenement? Bueno, ¿eso es el fútbol en el tubo? Allí Lo único que voy a poder descargar Lo único que voy a poder descargar o ¿Aanti Lo único que vaya a llegar ¿There? Lo único que vaya a llegar Lo único que vaya a llegar Nos vemos Luz Tengo tres revividores Dos revividores Una llave Un cuchillo Tengo un cuchillo para darle a Rosita Y el sello, tengo el sello también El sello redondo Ya tengo un cuchillo Ya tengo un cuchillo Esta es la debida de la lápida Si la quiere Tengo cuatro reanimadores El compañero ya tiene los dos de los De los huevos ya Si, lo tiene Yucca Yucca lo tiene Ok Lo vamos a hacer No hay más nada, solamente los huevos No hay tan monte Ok, pues vamos para allá a buscarlos Corre, 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 que van para allá todo el mundo ¿Qué es esto? mega iluminación ¡Suscríbete! 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 ¡Se perdió! No se sabe que apareció donde yo soy, pero... pero me dio como... como cosa que no vale mucho ¡Jajajajajajajaja! ¿A dónde? ¿Puedo montar el resto? ¡Este va en el nivel 1! ¡Diadre! ¿Qué lejos salió? ¡Jajajaja! Voy a tratar de coger este otro ¡Ah! Menos mal todavía le dan dinero ¡Ah! ¡Oh no! ¡Corre! que va todo el mundo corriendo para allá y lo robaron, corre Oka, corre, corre otro mediano, de acá arriba, ¿sabes qué? aquí hay una mancha de morada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién marcó la salida? Rosita está haciendo un challenge Está haciendo un desafío ¿Puedo hacer huevo o qué? Ya cogieron el contrato ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuanta Ok, yo tengo ya Yo tengo cinco, yo creo Cuatro autoreanimaciones Cuatro casimiles Y un discípulo Ok Vamos a ver que contratan más hay De los huevos no porque no voy a poder tirar las cosas Me queman entonces Ya lo cogieron ya Me entregan Es uno de los Unido 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 Hasta la vez Pasa uyuka Te autoreẫu Eh Si no ocupas dinero para comprar cosas, no hay Ya voy No voy a encontrar que solamente el bounty es Voy a poner el bounty que por ahí viene el también Eres para allá ¿Dónde está el bounty? ¿Dónde está el bounty? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bounty? Voy a tocar la entrada Una llave legendaria Pregunta a Rosita si la quieres Ya voy a dejar de ver si es que la quieras ¿Ah? Ahí está vengo Está bien No, me tocó botar una de las cosas Real chucurnoso Ya viene por ahí, alguien aguantale En el lugar que llegue Si, ahí voy Yo te la voy a aguantar con el cuchillo Ok, si Ok Mira ese arma Ya no se ve Viene por ahí ya Viene por ahí ya Ya está, ya está aquí ya Un bounty aquí Ya lo cogí Ya lo cogí Estoy aquí en la plaza esperando que venga Rosita por ahí Ok, aquí venga Rosita Este es la tienda aquí Ok, mira toma, aquí tiene una llave La llave y el cuchillo Y ahí está el cuchillo Pasa la olla, los frígoles, tocino Vamos a cocinar Ok, déjame ver que aquí Ok, ahora estoy lleno Yo también Bueno pues nos vamos Vámonos Ok, déjame activarlo Déjame activarlo Recuerda te vamos Ya no, ya no, ya no No, todos tienen Yogona Vamos, vamos Si, todos tenemos Yogona 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 Yo tengo dos Yogona No, yo tengo Yo tengo Yo llevo cinco Yo llevo cuatro Ok Yo llevo dos Pero yo llevo dos Pero yo llevo casi mil Y llevo reanimación también por si acaso Vamos allá Yo llevo cuatro reanimaciones Ok ¿Ah? Yo llevo cuatro reanimaciones Yo tengo tres Yo tengo tres Yo tengo tres Yo tengo dos Vámonos Listo, vamo Vamo Ya Vamo Ahí, ahí también Ahí también nos dan una recompensa No hacen pen a nadie Yo se asent Yeah! Se dijo que no se había hacen Vamos derecho Vamos derecho O pa' bajo cable ery